La actividad es seguir fomentando las tradiciones mexicanas para esta fecha tan importante como es el Día de Muertos. Debido a la suspensión de clases el día jueves, pues tuvimos que hacerlo hasta el día de hoy, pero como vemos hay mucha participación de la comunidad educativa de la escuela. Realmente fue la participación artística de los niños, con bailables, con cantos, con números artísticos, preparados por las maestras y con cada uno de los alumnos. Y hoy tenemos la participación de los padres de familia, con la elaboración del altar de muertos y los stands que tenemos alrededor del patio, donde se van a compartir los alimentos para toda la población. Hemos tenido muy buena respuesta de los padres de familia, como vemos los 12 grupos de la escuela de hora gallegos están en participación en cada uno de los stands, los padres están animados, fomentando las tradiciones mexicanas, tal como lo marcan los principios de nuestra educación pública en México.